Desde 1988, las celdas de carga PowerCell de Mettler Toledo han representado la tecnología líder de la industria del pesaje digital de alta capacidad. Las celdas de carga PowerCell PDX son la tercera generación de la tecnología PowerCell. PowerCell PDX fue desarrollada por las divisiones de alta capacidad de Mettler Toledo en Suiza, China y Estados Unidos para usarse en aplicaciones de todo el mundo. Estas celdas de carga se fabrican en una planta de producción especializada que ha producido más de 7 millones de celdas de carga desde 1989. Las celdas de carga PowerCell PDX se fabrican con acero inoxidable de alta calidad y con una serie de equipos de fabricación controlados por computadora. El núcleo de acero inoxidable se elabora con maquinaria de precisión y recibe un tratamiento con calor para aumentar la resistencia del material. Cada núcleo de celda recibe un número de serie para la verificación de calidad de los productos. Se fijan bandas extensométricas al núcleo terminado que convierten el peso aplicado a la celda en una señal eléctrica. Las bandas extensométricas se inspeccionan individualmente para garantizar la precisión. Entonces, se montan los equipos electrónicos de avanzada directamente en el núcleo. Estos equipos electrónicos aportan la señal digital segura de pesaje para cada celda de carga. A continuación, se instala la carcasa de acero inoxidable que ofrece protección en cualquier ambiente. La carcasa está totalmente soldada con láser para obtener un sello sólido y completamente estanco al aire. Entonces, se prueba el hermetismo del sellado de cada celda en condiciones de vacío. Sin embargo, la fabricación de la celda es apenas el principio. Cada celda de carga PowerCell PDX pasa por compensación de temperatura en una cámara controlada. Esto garantiza la precisión del pesaje independientemente de las fluctuaciones de temperatura en la balanza. Las pruebas individuales exhaustivas ofrecen una garantía adicional de precisión y rendimiento. Únicamente después de pasar por todo este proceso, se agrega a las celdas un grabado con láser que indica sus certificaciones como una celda de carga Mettler Toledo de la más alta calidad. Esta planta también aloja equipo especializado de investigación y desarrollo, como una máquina de prueba de peso muerto de 50.000 kilos que se usa para el desarrollo y prueba de productos. Las celdas de carga terminadas están listas para prestar un servicio confiable en cualquier ambiente, desde el desierto más ardiente hasta el círculo ártico. Independientemente del material que deba pesar o dónde deba hacerlo, las celdas de carga PowerCell PDX se han creado especialmente para hacerlo con calidad, con fiabilidad y precisión sin igual. Ofrecidas únicamente por Mettler Toledo.